qué tal por acá de nuevo sin mentiras hace pocos días nosotros presentamos un vídeo de delza solórzano defendiendo a juan guaidó defendiendo la presidencia diciendo que era el presidente legítimo de venezuela ella conjuntamente con andrés velásquez estuvieron más o menos un mes en esa defensa a ultranza cerrada bueno hoy o sorpresa delza solórzano dirigente que ha pasado por varios partidos políticos saca un documento en el cual dice ha salvado su voto en la votación que se hizo recientemente para extender un año más para darle prórroga a la asamblea de 2015 y al interinato porque delza solórzano avisa y denuncia que en esta reforma que se tratan de aprobar que ustedes saben mañana o el día 30 de diciembre se va a aprobar de manera definitiva en segunda discusión esta reforma del estatuto de transición como así se llama ese documento plantea que juan guaidó pierde todo tipo de funciones y competencias y se la delega prácticamente al g4 es decir la asamblea nacional y la presidencia de juan guaidó todo entre comillas se van a fusionar se fusionan un solo poder prácticamente porque el g4 le dijo al señor juan guaidó bueno nosotros vamos a votar para que tú continúes allí en la presidencia pero ahora vas a tener que cohabitar vas a tener que gobernar como una especie de junta donde vamos a estar todos gobernando es decir tú como presidente no es que vas a tener el poder plenipotenciario y nosotros en la asamblea un poder diferente no nosotros vamos a componer prácticamente ese poder y así es como se fusionan de una forma loca inexistente pero bueno ustedes saben cuánto fue el presupuesto de esa fulana presidencia del año pasado el año que está en curso más de 300 millones de los verdes que es lo que está en juego ahorita la lucha no solamente por los activos la lucha también por el botín del presupuesto porque qué es lo que está ahorita chillando del sasol orzano defendiendo a juan guaidó que primero no va a tener todo el poder guaidó para hacer sus negocios porque ahora lo va a tener que compartir con el g4 entiéndase capriles borges ramos hay ayudó más guanipa y manuel rosales pero además de ese presupuesto están los pingües de negocios de los activos ahí es donde está la verdadera masa que ellos van a seguir robando ahora no les va a robar guaidó solo iba a repartir algunas que otras migajas algunos que otros contratos no ahora van a robar en grupo en manada de manera complementaria en ese poder entonces delsa está chillando que ahora guaidó va a ser un co gobierno conjuntamente con los mencionados y esa lucha por los activos también pasa por los privilegios de delsa y de ese grupo de diputados que está allí comiendo pasa por los viajes que ellos hacen a nombre de ese presupuesto pasa por los negocios que ellos hacen como ngs y contrataciones que hacen con el interino que son más de 1600 empleados pasa por los sueldos que los sueldos de esos diputados de la asamblea de 2015 están entre 5.000 a 10.000 dólares pasa por los viáticos pasa también por los medios que el interino paga y que están a sus servicios pasa por el tráfico de influencias que tienen a través del interino pasa por los gastos médicos pasan por las primas y para usted de contar los beneficios y adivinen qué tú yo usted nosotros y los 33 millones de venezolanos que hacemos vida en este país tenemos que pagar ese presupuesto porque ustedes dirán a mí no me importa guaidó que se roben los activos no quiero seguir escuchando nada de guaidó estoy cansado no ese presupuesto es de todos los venezolanos lo tienen los gringos y los europeos y lo van sacando a cuentagotas para financiar toda la macroestructura de sabotajes de golpe de estado de medios de comunicación de propaganda de campaña negra de campaña sucia todo absolutamente todo sale de las cuentas bloqueadas y de los activos que tenemos en el exterior es decir nosotros estamos autofinanciando de manera indirecta la presidencia interina del señor juan guaidó y el señor juan guaidó a su vez roba ahora de manera conjunta y a su vez planifica todo lo que tiene que ver ataque contra venezuela ese es el meollo ese es el meollo entonces esta señora solorza no está peleando esos privilegios porque ya recibieron autorización del país de las hamburguesas ahora qué es lo que falta ahorita consolidar el día 30 consolidar de manera ya definitiva en segunda discusión todo lo que tiene que ver el aparataje legal mandarle todos esos papeles esos documentos a los gringos y a los europeos estructurar el presupuesto y los gringos y los europeos dicen ah bueno aquí está la cuenta de pedevesa aquí hay tantos millones 500 millones bueno guaidó cuánto necesitas 400 bueno sácame lo de la cuenta de pedevesa que está allí manda sólo al señor juan guaidó el señor juan guaidó recibe por distintas vías el presupuesto y lo comparte con guanipa ramos ayup y todo ese séquito roxales y todos ellos entonces del sasolorza no está criticando que ahora guaidó se lo repartía esos 500 millones entre los diputados que le jalaban bola ahora te lo va a tener que compartir con esos otros a muros que yo acabo de mencionar si me entiende cómo va la cosa a que hay que hacer una marcha hay que ir a los hospitales hacer presencia bueno la ong de guaidó llamada x y una cuenta que tenemos allá en portugal bueno esa cuenta libera le 20 millones para esas ong que van a hablar de los hospitales del virus y todo aquí en venezuela viste cómo funciona el negocio más o menos más o menos es más truculento es más negro pero más o menos esa es la situación que está denunciando la señora solórzano pérdidas de privilegios una cosa rocambolesca pero que existe a día de hoy en venezuela te doy el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista muchas gracias será hasta la próxima